¿Te has preguntado cuáles son las 10 preguntas esenciales que debemos responder sobre el marketing digital en el sector B2B? Hoy os las vamos a contestar. Soy Ferran Burriel, director de la agencia de Inbound Marketing, Nothing Hat. El marketing digital es una disciplina dentro del marketing que lo que nos permite es llegar a nuestro interlocutor, a nuestro cliente potencial de una forma mucho más directa. Básicamente con las diferentes estrategias que tenemos a nuestro alcance, posicionamiento SEO, redes sociales y mail marketing, digamos que es el cliente quien va a aproximarse a la marca. A diferencia de otras estrategias que utilizamos como la publicidad en televisión o en prensa o en exterior o directamente con anuncios en prensa digital donde nosotros lanzamos el mensaje. Una de las estrategias naturales es el posicionamiento orgánico, es decir que cuando los usuarios estén buscando resolver su problema no se encuentren, pero existen otras como por ejemplo las campañas de publicidad, el pay-per-click en redes sociales como LinkedIn, donde somos nosotros quienes nos nos vamos a aproximar a nuestro interlocutor, a nuestro potencial cliente, porque sabemos quién es, con lo cual le mostraremos la publicidad en función del puesto, de la ocupación que tenga. Antes de iniciar una estrategia en red social tenemos que entender cuál es la red que nos interesa utilizar la red social de LinkedIn, sería la principal que podríamos estar utilizando, porque aquí podemos llegar de una forma mucho más directa a nuestro interlocutor, a nuestro cliente potencial. Pero hay otras, TikTok por ejemplo, es una red que está creciendo mucho, el formato vídeo, por lo tanto YouTube, por lo tanto una red social como Instagram, utilizando el formato vídeo. En realidad existen varias redes sociales y todo va a depender del sector del mercado al que queramos atacar. Nuestra recomendación siempre es empezar por LinkedIn, que es una red profesional, y a partir de aquí ir ampliando las redes sociales en función de la atención que le podamos prestar. Recomendación también muy importante es que cuando activemos una red social le prestamos la atención debida para que esa red social no caiga en desuso y al final, cuando los usuarios investiguen, no vean posts publicados hace un año, hace dos años, hace meses, porque esto realmente lo que denota es tejadez. El papel del contenido dentro de una estrategia de B2B es esencial, básicamente porque lo vamos a utilizar tanto para el posicionamiento SEO, para cuando nuestros potenciales clientes busquen el punto de dolor, resolver ese punto de dolor, no se encuentren, pero también para aprovechar esos tipos de contenidos para compartirlos en las redes sociales, en otros entornos, utilizar el email marketing, los descargables, etcétera, porque lo que nos va a permitir es dar a conocer a nuestra audiencia, nuestros potenciales clientes, que nosotros somos expertos en esa batería. Por lo tanto, es uno de los elementos importantes dentro de cualquier estrategia de marketing digital, sobre todo en el canal B2B, generar este tipo de contenidos, un contenido que debe ser consultivo y resolutivo. Lo más importante es saber cuáles son las palabras clave por las cuales nos busca nuestro potencial cliente. A partir de aquí, no solamente deberemos trabajar estas palabras clave, sino que también deberemos trabajar las palabras clave que nos ayuden a resolver los puntos de dolor. No solamente centrarse en los productos o servicios que estamos vendiendo, sino también en qué soluciones aporta estos productos o servicios que estamos vendiendo. A partir de aquí, deberemos optimizar la página web para que posicione tanto para las búsquedas por producto como también para la búsqueda de soluciones. Si te está gustando este vídeo, suscríbete a nuestro canal. Cada semana compartimos vídeos como estos que estamos convencidos que te van a ayudar en tu día a día. El SEO es la optimización de las páginas web en buscadores. Lo que pretende el SEO o la estrategia de posicionamiento SEO es que cuando el usuario está buscando nuestro producto o servicio, pero también la solución que aporta nuestro producto o servicio a sus problemas, no se encuentren. Por tanto, es un elemento clave para cualquier estrategia de marketing digital. Primero, optimizar bien la página web para que posicionen buscadores y, segundo, optimizar bien la página web para que posicione cuando nuestro potencial cliente busca nuestros productos o servicios, pero también cuando busca resolver su punto de dolor. El email marketing es importante en cualquier estrategia de marketing digital porque lo que nos va a permitir es acompañar a nuestro prospecto, a nuestro potencial cliente dentro del embudo de conversión. El email marketing nos va a ayudar a acompañarlo mediante el envío de contenido que le ayude a educarse, que le ayude a ver que nuestros productos o servicios pueden ser una solución. importante para tener en cuenta. Así que en el momento en que vaya a tomar la decisión ya estará educado, ya estará formado y, por lo tanto, va a ser más fácil que nos solicite información, presupuesto, una reunión, etcétera. El email marketing, por lo tanto, es una herramienta clave para educar, para neutralizar, para alimentar esos leads para que vayan evolucionando dentro de nuestro embudo de conversión. Pero también, y no debemos olvidar, que también es un elemento importante para generar marca mediante el envío de novedades mediante el envío de artículos. Lo que vamos haciendo es generando este pozo de recuerdo dentro de la cabeza de nuestro consumidor. Importante, por lo tanto, generar una estrategia de email marketing para educar a nuestro prospecto, pero también para trabajar la imagen de marca de nuestra empresa. Todo dependerá del presupuesto que tengamos. No es lo mismo una empresa multinacional que pueda hacer publicidad en diferentes soportes, acciones, etcétera, que una empresa más pequeña donde los recursos de marketing son más reducidos. Nuestra recomendación, por lo tanto, dependerá de la dimensión de esta empresa, pero en general siempre recomendamos lanzar publicidad directa que genere un retorno. Esto quiere decir que apostamos más por las campañas de pay-per-click que por las campañas de branding. Y apostamos más por una optimización en resultados, es decir, una conversión, un registro, una venta, que no tanto una visita a nuestra página web. Debemos tener claro que podemos hacer cualquier tipo de medición dentro de nuestra página web. Por lo tanto, debemos priorizar la acción que estemos buscando, el registro, la solicitud de información, el cierre de una reunión, por encima de la visita a nuestra página web. Las automatizaciones nos permiten dedicar nuestro tiempo a esas tareas que no son tan repetitivas. Existen varias herramientas, muchísimas herramientas de automatización, como HubSpot, como MailChimp, como ActiveCampaign, que van a hacer un trabajo repetitivo, que no aporta valor para nosotros, pero sí para el usuario, y que lo hacemos de forma automatizada. Por ejemplo, cuando alguien se registra a nuestra página web o pide información, automáticamente recibir un contenido. No solamente esto, sino que las herramientas de automatización también nos van a permitir acompañar a ese lead a evolucionar dentro del embudo de conversión, mandándole información precisa y de lo que ha pedido, y en un momento adecuado. Además de esto, las herramientas de automatización no solamente son útiles para los prospectos, también son útiles, por ejemplo, para el equipo comercial, para recordar tareas, para realizar secuencias de envío de emails a potenciales clientes, también para el equipo de postventa, el equipo de administración. Las automatizaciones permiten que dediquemos tiempo a aquello donde realmente vamos a ser útiles y vamos a aportar valor, mientras que las herramientas de automatización lo que van a hacer es ese trabajo tedioso y repetitivo, que no necesita una persona física detrás para poderlas realizar. Las métricas clave van a depender de lo que queramos analizar. Siempre decimos que tan importante es analizar como saber que queremos analizar. No tiene sentido analizar todo lo que podemos analizar, que son muchísimas cosas, no solamente desde un punto de vista de analytics, también de herramientas de envío, de tasas de rebote, etcétera, sino que para nosotros lo importante es saber que quiero analizar. Si nuestro objetivo son ventas, claramente las métricas van a estar relacionadas con ventas, con solicitudes de información, con cierres de reuniones. Si estamos en un departamento de marketing, las métricas van a estar más orientadas a tasas de apertura, incremento de seguidores, tasas de evolución de leads, de mql a sql. Y si estamos en otro departamento, a lo mejor las métricas son otras distintas. El departamento de SEO, su objetivo, sus métricas van a ser el de páginas vistas, tiempo de permanencia en la página web, tasa de rebote, etcétera. Por lo tanto, ¿qué podemos medir? Pues podemos medir muchísimas cosas. Lo importante es tener muy claro qué queremos medir y por qué lo queremos medir. Y una vez lo tengamos medido, ya sepamos cuáles son los errores, más importante que medir va a ser optimizar y mejorar estos procesos para que se sigan incrementando y se sigan mejorando dichas métricas.